Cuando me saque ese pediente y me dice, mire, mire lo que fulana le presentó a usted. Le presentó esta denuncia el 13 de noviembre. Dice que usted le había dado golpe. Le dijo a mi abogado que él le iba a dar un millón de pesos a él para que él le asesorara. Hace alrededor de ocho meses, yo vi un reportaje que me llamó mucho la atención por la manera en que se manejaba lo que estaba pasando. Ustedes saben que vivimos en un país donde la violencia de género no es un secreto para nadie. Tenemos una de las tasas más altas de Latinoamérica. Y esos reportajes cada vez que se hacen siempre tienen mucha notoriedad. Pero en muchas ocasiones simplemente se escucha una versión. No, dos versiones. El día de hoy tenemos, maestro, bien. Licenciado Orlando Ramírez. Al licenciado Orlando Ramírez, el cual pasó. Voy a poner un cortecito de la situación, un cortecito del reportaje que hizo Nuria, para que usted vea más o menos de qué se trata. Yo quiero que la situación le explique a usted en su totalidad. Y de los puntos de vista, el punto de vista que usted tiene de lo que dijo la supuesta víctima. Porque no sé si usted es la víctima o ella. Ellos simplemente tienen un punto neutro donde quiero que cada quien dé su versión. En el caso de yo, ¿cómo usted conoce a esta joven? ¿Cómo la conoce? Bien. Primeramente, darle la buena tarde a todos. Esa joven yo la conocí en el 2016 en un centro de diversión que se encuentra localizado en el sector Villa España de San Pedro de Macorís. Allí yo fui a compartir con un grupo de empleados míos, que había uno que cumplía años, y decidimos ir a tomar una cervecita a ese lugar donde trabajaban un sinnúmero de mujeres en ese centro de diversión. Allí compartimos un trago. Luego de compartir un trago, salimos con unas cuantas a seguir compartiendo. La joven que estaba en el negocio nos dijo que si queríamos podíamos salir a dar una vuelta con ella, solo que había que pagarle una salida. Y eso hicimos. Se le pagó una salida y salimos a compartir con ese grupo de joven. Luego yo dejé de ver a esa joven. Después me di cuenta, por vía de la dueña, que me dijo que esa joven le había hecho una situación ahí en el negocio y que se había ido a trabajar para el área de Bávaro, para otro negocio en Bávaro. Escúceme, ¿a esa situación que usted se refiere a que le había robado o algo a ese negocio? No. ¿Usted no lo tiene claro eso? Ella me dijo como que ella había contratado a esa joven y cuando de repente se le fue del negocio, se tiró hasta por una pared, que esa tipa tenía problemas. En esa ocasión eso fue lo que me dijo. Y me dijo que se había ido para el área de Bávaro a trabajar. Yo más nunca tuve contacto con ella. Luego, en una ocasión, ubicó mi teléfono. Ubicó mi teléfono y yo le dije, mira, precisamente yo me encuentro por el área de Bávaro en este momento. Me mandó una ubicación donde ella estaba en Bávaro. Yo pasé ese día y la vi, pero no la vi en ningún negocio. La vi en una peluquería que se acababa de hacer unos tatuajes, me había dicho en ese entonces. Y nada, nos saludamos. Yo le regalé mil pesos ese día y me fui. Y vine para San Pedro. No volví a verla. De repente, me contactó otro día y me dijo que se iba para su país, porque en República Dominicana no le había ido bien. Yo dejé de saber más de esa mujer. Se fue a Venezuela. Seis meses después, ya estando en Venezuela, en una ocasión me contactó y me dijo que la situación en Venezuela todos los días estaba peor. y que de verdad ya sentía que iba a tener que volver a regresar a la República Dominicana. Le digo, bueno, tú sabes que este país, el que venga lo acoge como bueno y válido. En este país no hay problema. Está bien. Luego, después me dice que si yo podía facilitarle un dinero que ella tenía que presentar en inmigración, porque como ella venía como turista, ella tenía que presentar un dinero. Y le dije, no, es que yo no aprieto dinero. Yo no. ¿Cuánto era más o menos? Yo no hago ese tipo de negocio. En esa ocasión me dijo que si le podía apretar 500 dólares. Yo le dije que no, que yo no hacía ese tipo de negocio. Dejé de saber de esa mujer. Más nunca le cogí ni siquiera el teléfono. No hablé más con ella. Luego, luego, ya pasando unos cuantos meses después de eso, me tira que se encuentra en la República Dominicana y que había venido con un primo, que le gustaría que yo conociera a su primo y ver en qué yo podía ayudarlo. Como yo tengo negocio de dealer, me dice, como yo tengo negocio de dealer, a ver si podía conseguirle un trabajito a su primo. Digo, pero es que tu primo viene aquí como turista, no tiene ninguna documentación. Yo lo más que puedo hacer con él, le dije en esa ocasión, es ponerlo que se la busque. Si vende un vehículo, como él sabe que vende vehículo, que publique un vehículo de nosotros. Si lo vende, se gana su comisión, pero no ponerlo como empleado de la compañía, le dije. Pues está bien. Así él no estaba en nada. Se le dio la oportunidad en un dealer que yo tenía en esa ocasión, que ya no lo tengo. Y así estaba trabajando. Entonces, al par de meses, se metió en problemas con un primo que yo tenía en el dealer, que era el encargado del dealer. Se metieron en problemas y él solo se fue. ¿Qué tipo de problemas? ¿Pelearon? No, parece que tuvieron como una contradicción en un momento que se estaba limpiando un vehículo, que no lo habían limpiado bien, que él se le iba a presentar a un cliente. Y al fin, es que tuvieron un conflicto entre ellos, pero nada grave. Si no, él decidió dejar el trabajo, irse del lugar. Entonces, ahí cuando me doy cuenta que ella está trabajando en otro centro de diversión, que se llama Riverside, en San Pedro de Macorí. Eso queda en un sector que le dicen placer bonito. Pues está bien, ella está trabajando ahí. De repente, yo nunca tengo contacto con esa joven, nada. Pasan unos cuantos meses. Luego, ya el primo también se había ido del negocio, ya perdí la conexión con ellos. De repente, en un momento, ellos llegan a mi negocio, dicen que en busca de apartamento de alquiler, los dos, arrastrando una maleta en la calle. Que ese día que estaban viviendo en un lugar, y que habían tenido que irse del lugar, porque lo estaban acusando de que se habían robado unos televisores, y que tuvieron que irse de ese lugar. Y llegan a mi negocio buscando apartamentos. Yo tengo unos cuantos apartamentos de alquileres. Yo los llevo donde tengo un muchacho que me está pintando unos apartamentos, y le presento un solo apartamento que hay vacío, que no, que no le gustaba ese apartamento. Porque en ese lugar se iba mucho la luz, y eso. Entonces, el fin es que al final de cuentas, yo tengo un empleado, que es, que lo tengo como, ese como le dicen en Estados Unidos, el todólogo, el que sí, rompió un tubo, y pega el tubo, el que me pinta los negocios. Ese es el encargado de mantenimiento. Y yo lo tengo viviendo en un apartamentico, que él no me paga ni nada, porque él es el que le da mantenimiento a todos los apartamentos, a los negocios y todo eso. Entonces, ella me pide, que por favor, si yo no la puedo dejar, aunque sea una noche, en algún lugar donde, porque ella no tiene dónde dormir esa noche, y no ha encontrado apartamento. Entonces, yo le digo, mira, yo tengo un empleado, que lo tengo ahí en un apartamento, si tú quieres, si tú quieres, se pueden quedar ahí, yo hablando con él, si él se lo permite también, porque hay una habitación vacía, pero no hay cama. No, no, no importa, nosotros dormimos ahí como quiera. El fin es que esa noche, se queda ella con el primo en la habitación, llega el otro día, salen a buscar apartamento, no encuentran, el fin es que ahí se queda con el empleado mío, con un muchacho cristiano, un muchacho tranquilo. De hecho, yo le decía a él, mira, tú la propones que te cocines, que hagan una química. Que colabore. Que colabore, exacto, como estaba ahí. ¿Qué pasa? De repente, la mujer sale todos los días a trabajar, yo no sé, no tengo conexión con ella, yo tengo mi negocio al lado. De repente, me dice que, que ya no sabe qué hacer, que ya necesita conseguir un apartamento, le digo, bueno mamita, y ahí yo no sé, yo no sé, mira a ver cómo tú consigues tu apartamento, pero está durmiendo en el piso, y yo por humanitario agarro, y tengo una camita de esas, de esas que le dicen de que, camasando, 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 y que una arriba y otra abajo, y le he puesto una camita de esas, donde vivía el primo, dormía, el primo dormía arriba, y ella dormía abajo, se la regalé, y ahí estaban. El fin es que ahí duraron unos cuantos meses, después se metió en un conflicto con el primo, el primo se tuvo que ir del apartamento, la dejó a ella sola ahí con el, con el empleado mío, estaban ahí durmiendo, está bien, y ahí se inicia, yo en principio, cuando, cuando lograba verla, veía la situación de esta muchacha, de repente la botan del trabajo, donde está también en Riverside, en el centro de diversión, y me dice a mí, de los trabajos que está pasando, amigos míos, iban y les regalaban 500 pesos, para que comiera, le llevaban a Marta Morena, que la conocían ella ahí atrás, viviendo con el, con el cristiano, en el mismo apartamento, y de repente, se fueron dando, la relación, ya yo dije por pena, quería ayudar a la mujer, todavía no teníamos una relación, de nada, ¿qué pasa? cuando ella, la liquidan, me dice a mí, en eso se me, se me desocupa, uno de los apartamentos míos, yo llego, y le alquilo un apartamento, que ahí está su contrato de alquiler, y está todo, le alquilo un apartamento, cuando le alquilo ese apartamento, veo que la mujer, usa el dinero de sus prestaciones, para alquilar el apartamento, pero yo digo, ¿y de dónde ella se va a sostener? ¿De dónde me va a pagar? Pero está bien, serán sus problemas, yo veía que entraba uno, la buscaba, salía con ella, yo tranquilo, porque hasta ahí, no teníamos ninguna relación, ¿qué sucede? de repente, ella me dice ya, cuando está en el apartamento, que ella quiere ir a buscar a su hijo, no, primero, primero, cuando se me presenta una oportunidad, el primo de ella, consigue un trabajo, en una cafetería, que se encuentra, en el Centro Nacional Jumbo, en San Pedro de Macorís, en una cafetería que hay, ¿qué pasa? cuando tiene como una semana, trabajando el primo ahí, el primo llega a mi negocio, jefe, quiero pedirle un favor, digo, dime, mire, se me ha presentado una oportunidad, la cafetería donde yo trabajo, el dueño parece que ha hecho algunos liitos, y quiere, quiere venderme el 50% de la cafetería, y mire, yo estoy trabajando ahí, yo tengo ese negocio más o menos controlado, es un negocio que vende, 30, 35 mil pesos diarios, y usted sabe que la cafetería lo deja todo, me ha dicho el primo, y yo le digo, pero, ¿en cuánto te la está vendiendo, el 50%? me está vendiendo en 250 mil pesos, y yo le digo a él, pero, ¿cuánto tú tienes? ¿cuánto tú quieres que yo te preste? ¿cuánto tú tienes? no jefe, yo no tengo ni uno, usted sabe que yo no tengo dinero, pero yo no te puedo prestar el 100%, si tú tuviera una parte, yo te prestar a la otra parte, y tú pudieras hacer el negocio, pero es, que en eso se me prende el bombillito, yo digo, esta mujer está sin trabajo, esta mujer está sin trabajo, el hombre se la puede buscar como quiera, pero una mujer no, y es donde yo digo, de nada esta mujer, llega a esa cafetería, y esa cafetería al contrario, puede cambiar, y yo agarro, y hablo con ella, para mejor facilitarle el dinero a ella, para que compre el 50% de la cafetería, y ponga su negocio ella ahí, y es cuando se empieza, se inicia una relación, ya entre yo, más de cerca, que ella, ella me decía, cómo le estaba yendo en la cafetería, y ahí es cuando se inicia una relación, ya que tiene un par de meses en la cafetería, de repente me dice, mire, ya yo estoy produciendo, yo estoy produciendo dinero, me está yendo bien, yo quisiera traer mi hijo, mi hijo no tiene a nadie, en Venezuela, yo quisiera traer mi hijo, ¿y qué edad tiene tu hijo? su hijo tenía como 4 años cuando eso, yo quisiera traer mi hijo, ahí es donde yo le digo, ay ya, pero mira, ya tú tienes tu apartamento, y tú tienes tu negocio, tú estás produciendo, tú puedes, tú pudieras traer tu hijo, para que tu hijo tenga un, esté cerca de ti, tenga una mejor vida, y me dice, sí, sí, yo quiero traer mi hijo, ahí cuando yo la, yo sí ahí le ayudé a ella, yo le preste, me acuerdo como ahora, 900 dólares, yo le regalé, para que se ayudara a traer su hijo, en eso ella se fue para Venezuela, cuando vino de allá, trajo su hijo, está en su cafetería, que compró el 50%, de repente, el dueño de la cafetería, le ofrece venderle el otro 50%, y también se le compra el otro 50%, donde ella se convierte, en propietaria absoluta de la cafetería, le estaba yendo bien, siempre me decía que le estaba yendo bien, de repente un amigo me dice, Orlando, pero la chama cerró la cafetería, digo, que la cerró, de repente, sí, de repente, la chama cerró la cafetería, que la cerró, me encontré eso extraño, y cuando la vi a ella, le pregunto, ve acá fulana, dice, ¿tú cerraste la cafetería? No, no, eso es un par de días, porque me atrasé en los pagos, y me dijeron que hasta que no me pusieran el día, pero ¿por qué te atrasaste si tú estás produciendo dinero? Ahí es donde me dice que ella tenía unos compromisos en Venezuela, y que tuvo que mandar un dinero para Venezuela, y que se vio la obligación de atrasarse en la cafetería, me acuerdo como ahora, que yo para que volviera a abrir la cafetería, les regalé 75 mil pesos en esa ocasión, para que pudiera abrir la cafetería de nuevo. Ok, se mata este punto, donde usted ya le regala 75 mil pesos, la ayuda al principio, la ayuda a comprar otro 50%, y al final también quiere que abra la cafetería de nuevo, y usted tiene una relación ya. Ya iniciamos ahí una relación, pero una relación de una forma informal, no como se ha querido decir, que era mi amante, que era mi esposa, que yo fui que la traje a este país, yo tengo mi esposa aquí, aquí es que yo vivo, yo tengo 6 años viviendo aquí en mi casa, yo sí tenía un apartamento en San Pedro de Macorís, cerca de mi negocio, donde yo voy a descansar a las 12 del mediodía, por no coger esos viajes desde San Pedro, para acá a las 12 en mi hora de almuerzo, yo almorzaba allí en ese apartamento, y ahí era donde ella y yo nos veíamos de ocasión, esa mujer no era que era mi amante, que era mi esposa, como se ha querido decir, es una persona que un ejemplo, yo quería compartir con ella, yo la llamaba, mira, nos juntamos en tal parte, compartimos en ese momento, pero ¿qué sucede? luego se fueron dando situaciones, la muchacha ya, está trabajando su negocio, trae su hijo, yo la veo hasta donde yo la veía, muy organizada, por la mañana se levantaba, preparaba a su hijo, a llevar al colegio, su apartamento, donde está viviendo, que al lado de mi negocio, como se ha querido decir, que yo les tenía cámaras, que yo les hacía cosas, ese es mi negocio, donde ese sector, yo tengo ahí como 4 o 5 propiedades, y todo tiene cámara, no era cámara ella, todo ha tenido más de 10 años, que tiene toda esa área ahí, tiene cámara, todo el perímetro de la propiedad de mía, tiene cámara, para cuidar su negocio, para cuidar mi negocio, porque yo tengo también un depósito, donde almaceno vehículos, los vehículos incautados, y todo eso, eso tiene una cámara, yo en ningún momento, le he puesto dique cámara, específicamente dique a su apartamento, como se ha querido decir, y que sucede, en fecha, ya a través del tiempo, según va pasando el tiempo, la muchacha viene creando, una actitud, de rebeldía, de que donde quiera, que yo estoy en un lugar, se aparece, hacen un show, y si yo no me voy, si tú no te vas, te voy a las 5 minutos, para que te desaparezca de aquí, si no te vas, rompo tú esta mierda aquí, que muchacha, pero y qué es lo que te pasa, y eso lo presenciaba, todo el mundo, en San Pedro de Macorís, porque es muy bonito, que vengan a entrevistar, lugares a San Pedro de Macorís, que yo lo voy a mandar, para que vean las informaciones, que todo el mundo le va a dar, no yo, porque esa es la indignación, que todo el mundo tuvo, en este proceso, en San Pedro de Macorís, no como se ha querido decir, que yo la perseguía, que yo la dejaba encerrada, en un apartamento, que yo le metía candado, no, eso es mentira, ellos van a ver, cuántas veces, en los últimos 3 años, yo he viajado, entre Europa, Estados Unidos, cuántos viajes yo he hecho, a Estados Unidos, y por qué tiempo, yo he estado en Estados Unidos, para que se quiera decir, que no, que yo no la dejaba salir, que yo la tenía encerrada, pero ella ahí mismo, en el mismo apartamento, vivía con un muchacho, nunca subía a su apartamento, nunca subí, vivía con un noviecito, ahí mudó un noviecito de ella, y yo lo sabía, y ni siquiera así, nunca me interesó, ni que llamara la atención, porque esto, para nada, no me interesaba, no me interesaba, eso era una persona, de tú un día, salir y compartir, y cuando empezó, su comportamiento, que me di cuenta, a lo que estaba pasando, empecé, tú sabes, a retirarme, qué sucede, en una fecha, en el 2019, alrededor de, como el 13 de noviembre, del 2019, como el 12 por ahí, ella tiene una pasola, ya tú sabes, ella tenía dos pasolas, tenía ella, y tiene una pasola, que le hizo como, una fechoría, un guaguero de concho, y el guaguero de concho, le tiró la guagua arriba, y la hizo estrellarse, detrás de un camión a ella, detrás de un camión, frente a la Universidad Central del Este, y cuando, y cuando le pasó eso, suerte a Dios, que nada más, se le hizo un, un, un morado, un brazo, un guayado, y en una pierna, y me, y va y me llama a mí, desde que, desde que llegó al negocio, con la pasola de barata, y adelante, que se la llevan, y me dice a mí, como yo tengo repuesto, de motocicleta, me dice a mí, mira, a ver si tú me ayudas, que es una, es una marca de motocicleta, que nada más la traigo yo al país, con esta pieza, de esta motocicleta, cuando le mandamos a hacer una cotización, se iban seis mil pesos, en la pieza de la motocicleta, yo le dije, está bien, le dije al muchacho de repuesto, ven, yo te firmo, autoriza, le mandale a poner la pieza, y ahí está el muchacho, que le puso la pieza, y le vio los golpes, el mecánico, lo que le dieron, cuando, cuando ella se le trayó, atrás de ese camión, y yo le dije, tú no vas a poner en la denuncia a la policía, no, yo no, imagínate, yo no tengo ni documento, yo no voy a coger sin documento para, para la policía, yo no tengo seguro, yo no tengo nada, ¿cómo que tú no tienes seguro? Bueno, el fin es que ella no fue, ella no fue a poner su denuncia, al contrario, esos golpes, ella lo agarró, y un 13, un 13 de noviembre del 2019, fue a violencia de género, y me presentó una denuncia, sin yo darme cuenta, y seguía chévere conmigo, compartiendo conmigo, hablando conmigo, ella se tiró fotos en los golpes, se tiró fotos en los golpes, se fue a un médico, se fue al médico, le chequearon los golpes, que ahí está el certificado médico, que dice curadero, de 6 a 7 días, se tiró esas fotos, y fue a violencia de género, y como está violencia de género, ya tú sabes lo que pasó, y una vez violencia de género, hicieron su proceso, estaban haciendo, solicitaron una orden de arreto, pero yo no sé nada, solicitaron una orden de arreto, ¿qué pasa? En eso llega, 30 de diciembre, yo no sé nada, de lo que está pasando, a mí no se me ha dicho, que hay denuncia, a mí nadie me ha llamado, nadie, nadie, ni de Fiscalía, ni de ningún lado, nadie me ha llamado, y cuando llega 30 de diciembre, ella me ataca, que ella está viviendo, en el apartamento, con una amiga, con una amiga paisana de ella, que se llama Cindy, que vivía en otro lado, que en otro lado, a sí mismo, la sacaron de la casa, y que ella le había dado la oportunidad, hasta que ella consiguiera un apartamento, la amiga, de que se quedara en su apartamento de ella, yo no conocía a la amiga, no sabía quién era, y la amiga está ahí, de testigo, de que no me conocía a mí, nunca la había visto, y el 30, ella me motiva, a que salgamos, a compartir una cerveza, para que yo conozca a su amiga, la que se está quedando con ella, en el apartamento, muy interesada en eso, muy interesada, y yo digo, pero, ¿para qué tú quieres que yo conozca a tu amiga? Sí, sí, para que tú la conozca, Orlando, ella es buena persona, ella, un sinnúmero de, de atributos, me dijo, de esa persona, y que es una muchacha muy inteligente, está bien, salimos el 30, a compartir, y cuando salimos, fuimos hasta una terraza abierta, nos sentamos en una terraza, que se encuentra, frente a Yusbo, ahí mismo, cuando estamos compartiendo, el 30 de diciembre, el 30 de diciembre, compartiendo ahí, de repente, ellas dos se ponen, a intercambiar, o a comentar, sobre la educación de Venezuela, en relación con la educación, de aquí de República Dominicana, que ellos entendían, que la educación de Venezuela, es superior a la de aquí, ya que yo tengo mi niño, y yo sé, como en los inicios, como es la educación en Venezuela, que la educación de allá, es superior, el fin es que ellas empiezan, a dialogar, con ese tema, y llega un momento, que encajan, en lo que fue, la educación de una, y la educación de la otra, en Venezuela, y que estuvieron, en la misma escuela, y fueron a la misma universidad, y cuando se ponen a hablar, del comportamiento, de tal profesor, y tal profesor, no coincide, porque la amiga le dice, no, pero si es como tú dices, tú no estudiaste, en esa universidad, porque ese profesor no es así, ese profesor es así, 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 le dice a la amiga, y le dice ella, entonces tú dices, que yo no estudié, que yo no fui a la universidad, se armó el problema, entre ellas dos, y yo estoy así neutro, yo nada más la estoy escuchando, la muchacha se acelera, y cuando la muchacha se acelera, agarra a la amiga que está de frente, y le da dos trompones en la cara, le da, dos veces le da, yo me paro de la silla, y le digo, muchacha, pero, óyeme, ¿y por qué tú haces eso? Ya tú sabes cómo esa gente ahí se pusieron, el que estaba alrededor, pensó que ellas dos estaban peleando, por algún problema, conmigo, y yo estoy ahí sentado tranquilo, el fin es que ella dos, le da los dos trompones a la muchacha, y yo llego y me paro, y me dice a mí, y ella llega y se para también, agarra una botella por la cabeza, y me dice, si te va, si te para de ahí y te va, le desbarato esta botella a la amiga en la cabeza, le desbarato la cabeza con esta botella, le digo, ay madre, esta muchacha tiene problemas, oye, y me dice la amiga, señor Orlando, por favor, quédese tranquilo, que esto no va a pasar de ahí. La amiga no respondió a la agresión, ella se quedó normal. Se quedó tranquilita, porque cuando vio que esa muchacha se transformó, es que a esa muchacha se le monta algo, se le voltean los ojos, y se convierte en un demonio. Cuando la amiga vio eso, parece que ni la amiga sabía que esa muchacha era así. La amiga se quedó tranquilita, así sonada, con su cara sonada, que esa muchacha le dio, y me dijo, ay señor Orlando, no se vaya, que ella se va a tranquilizar, quédese tranquilo. Yo me quedé ahí sentado, hasta que pasó un rato, media hora, pedí otra pequeñita, y seguimos como que nada estuviera pasando. De repente dieron como a las ocho y media de la noche, y yo le dije, miren, ya yo tengo que irme, yo voy para Juan Dolio, yo tengo que irme. Ah, no está bien, vámonos. Fui al apartamento, al frente en la calle, la dejé a las dos, la dejé en el apartamento. ¿Qué hizo la amiga? La amiga subió, buscó, parece su, su maleta que tenía ahí, o lo que fuera, parece, y se fue para donde otra persona, no sé para dónde se fue. ¿Qué pasa? La amiga al otro día, ubica mi número, que ni siquiera tenía mi celular, ubica mi número, y me llama, señor Orlando, yo tengo que decirle algo, y le digo, ¿cómo te encontraste mi número? Yo lo ubiqué, su número, pero tengo que decirle algo urgente, le digo, mamita, ahora mismo no va a ser posible, porque yo voy llegando a Santo Domingo, ya yo había cruzado el peaje y todo, cuando recibí esa llamada, ahora mismo no va a ser posible, y me dice a mí, mire Orlando, es algo delicado, yo le quiero explicar, porque ya yo vi el tipo de persona que es usted, ya yo vi que no es lo que esa mujer me está pintando a mí, esa mujer le está armando un trompo a usted, que usted ni se lo imagina, le digo, ¿cómo? Pues mira, cuando yo haga la diligencia en Santo Domingo, y yo regrese para atrás, de inmediato yo te tiro para que nos juntemos, y ahí es cuando yo bajo, bajo como a las 5 de la tarde, y cuando bajo a las 5 de la tarde, le tiro a ella, le digo, mira, ya yo estoy en San Pedro, y me dice ella, ¿cómo nos juntamos, señor Orlando? Le digo, no, si tú quieres, mándame la ubicación donde tú estás, que yo te llego allá, yo te llego, y me dice, ah, está bien, me la manda, ella estaba en un barrio de restauración, cuando yo voy a su casa, donde ella está, ella me entra al balcón de su casa, que tiene una belja con mucho hierro, y me saca, mira, Orlando, yo le voy a hablar esto a ustedes, es con prueba, es con prueba que se lo voy a hablar, mire, cuando me saque ese pediente, me dice, mire, mire lo que fulana le presentó a usted, le presentó esta denuncia, el 13 de noviembre, dije, que usted le había dado golpe, que usted le había agarrado un brazo, y que usted le había dado, y que usted le había dado una pierna, mire ahí la foto, digo, tú estás relajando, pero esos golpes se los hizo ella con la pasola, cuando la chocaron allá, frente a la universidad, me dijo, pues eso golpe está bien, yo lo sé, ella lo utilizó, llamó a un amigo mío, que se llama Cristian, que abogado, para que le asesore, cómo ella me almaba ese muñeco, porque las intenciones de ella son, sacarle 3 millones de pesos a usted, y un apartamento, porque ella dice, que ella no se va a quedar sin apartamento, porque ella tiene su hijo, ella necesita un apartamento para su hijo, y los 3 millones de pesos, me dice ella, le dijo a mi abogado, que él le iba a dar un millón de pesos a él, para que él la asesorara, está bien, cuando dice eso, cuando ella me está explicando eso, en eso me entran, 5 llamadas al teléfono, de ella, de la Mildred Alessandra, de la venezolana del problema, cuando me entra la llamada, yo no se la cojo, y así mismo, cuando yo bajo el teléfono, que miro para afuera, y ahí ya está en la puerta, le entró a pegar de una vez, desde que llegó, soltó la pasola, y le entró a pegar a la casa de una vez, cuando la muchacha se pega rápido, ay señor Orlando, no salga, no salga, no salga, y se pega a la puerta, ponele el petillo, ella llega, y le mete la mano, y le desfifarra la cara, a la muchacha, a la amiga, cuando hace eso, para la pasola, abre el asiento, saca un puñal de ese tamaño, y empieza, que te voy a matar buena perra, que te voy a matar buena perra, mira donde está con mi marido, vociándole palabra a esa mujer, él se llenó eso de gente ahí, llegó la policía, yo le decía, muchacha, por favor, vete, que te van a llevar a presa, te van a llevar a presa, tú ves lo que tú estás haciendo, pero mira lo que tú me estabas haciendo, no, eso fue esa zarosa, que me puso a hacerte eso, y ahora mira lo que está haciendo, le echó la culpa a la amiga, que fue la amiga, que como la amiga, ella como fue fiscal, ella era fiscal en Venezuela, ella fue quien me metió en eso, yo no quería, y fue ella quien me metió en eso, le echó la culpa a la amiga, ¿qué hizo la amiga? Fue a la policía, le presentó una denuncia, le presentó una denuncia, con su golpe, le solicitaron una orden de arreto, y a los tres días, a los tres días, tenía la orden de arreto, pero, hay un tal caso mío, allá en violencia de género, que todavía la orden de arreto, no ha salido, pero ya yo supe, que la solicitaron, y qué sucede, cuando ella cae presa, por ese problema, que le hace a su amiga, me pide a mí, que tú eres que sabe, yo no tengo a nadie, en este país, tú tienes que ayudarme, a salir de aquí, como ella, eso lo expresó ella, en el programa de Nuria, todo eso ella lo dijo, cuando, entonces yo me he hecho, la amiga lo que me decía, señor Orlando, no la ayude, que usted vio que ella me iba a matar, usted vio que ella me iba a matar, y usted sabe que yo lo que lo estaba, era prescrabiéndote, de la calumnia, que ella le está formando, para sacarle dinero, y yo le dije a ella, no está bien, yo voy a dejar que resuelvan ustedes, su problema, yo voy a dejar que ustedes, se resuelvan su problema, yo no quiero que a mí eso me toque, porque yo tengo mi esposa, y no quiero que eso llegue, hasta donde mi familia, está bien, pero cuando ella cae presa, ella me dice a mí, tú sabes, la denuncia que yo te tengo puesta allá, si tú no me ayudas, yo voy a continuar, con el proceso, yo voy a continuar, con el proceso, y tú sabes bien, cómo está esta situación, está bien, yo llego, y acedo a ayudar a ella, a que resuelva ese problema, le conocen una medida de coerción, como a la semana, o a las dos semanas, le dan una libertad condicional, tuvo que pagar una fianza, de 500 mil pesos, bajo una compañía, aseguradora, yo resolví, yo le pagué todo, la soltaron, cuando la soltaron, ella con su mismo abogado, que le hizo el trabajo, dice, ¿qué es lo que yo tengo que hacer ahora, para desistir de aquello, que yo te hice, porque esa maldita fue que me llevó a eso, porque tú sabes que yo no soy gente de eso, me dice, y yo hasta creyendo, le estoy, le creo que es verdad, porque me dice que esa otra muchacha, había sido fiscal en Venezuela, y que ella era que tenía conocimiento de eso, y que ella nunca intentó eso, hasta que esa mujer llegó a su vida, y ella lo que, su abogado lo que le dice es, vamos a la unidad de violencia de género, investiga a ver por dónde va la situación, y eso es lo que tú tienes que hacer, un desistimiento, desistir de ese proceso, y ya eso se queda así, va con ella, violencia de género, que yo no he ido, van ella y su abogado, le presenta la situación al fiscal, que está manejando el caso, el fiscal le dice, que para eso, hay que citarme a mí también, porque hay que hacernos un interrogatorio a ambos, para saber, que estamos de acuerdo, y que de aquí en adelante, nosotros tenemos que regirnos, por algunas condiciones, algunas reglas, porque ya hay un indicio, que mañana pudiera ocasionar cualquier situación, sea de un lado, sea del otro, para ello tener un control, entonces el fiscal nos manda a buscar, se firma el desistimiento, hacen el desistimiento, van a una oficina y lo hacen, y ahí es cuando el fiscal nos interroga a ambos, y ambos estábamos de acuerdo, en que ya eso se iba a quedar así, ok, nos ponen a afirmar, que eso está ahí, el desistimiento, nos ponen a afirmar el interrogatorio, a que nos comprometíamos, a tener hasta una orden de alejamiento, de que donde tuviera uno, el otro no llegara, y así a manejarnos, pasó eso, quedamos, eso fue, eso fue como el, en enero del 2020, más o menos por ahí, todo yo, ya tú sabes, después de ahí, corriendole a la mujer, con el que no quiero, no quiero que donde yo esté, esa mujer se acerque, y como quiera lo hacía, donde quiera que yo estaba, ahí iba y hacía un show, ahí iba y hacía un show, ¿qué sucede? En eso llega la pandemia, cuando llega la pandemia, yo me quedo aquí en mi casa, no estoy saliendo de mi casa, porque había unas restricciones, de que no se podía estar en la calle, hasta mi negocio estaba encerrado, yo me quedo aquí en mi casa, cuando van flexibilizando, que ya uno puede volver al trabajo, yo vuelvo y voy a San Pedro, en ese momento, en ese momento, que estoy yendo a San Pedro, ese día, el día de que sale el video, que yo salvo, ella va a mi negocio, no, me llama de abajo, me dice a mí, yo necesito hablar contigo, ahora, digo mija, yo estoy trabajando, vamos juntando un par de horas, porque yo, oye, es ahora, que quiero hablar contigo, y si tú no bajas, yo me voy a meter al negocio, voy a empezar a desbaratar motor, y voy a romper, todos los cristales de tu oficina, digo, muchacha, pero y qué es lo que tú tienes, va a seguir buscando problemas, le he dicho yo, y ahí es cuando ella, yo no bajo, yo le digo, va a lo que tú quieres entonces, oye, esa muchacha subió a mi oficina, subió a mi oficina, cuando subió, que las empleadas la vieron, con un alboroto, yo le decía en mi oficina, porque mi oficina está aparte, cierra, y yo le digo, muchacha, contrólate, tú le estás faltando el respeto, hasta a mi mismo empleado, mi empleado no sabe nada, de la situación de nosotros, no entiendo, qué es lo que tú quieres, y me dice, sí, porque tú te crees, que yo soy una estúpida, tú me has dejado ahí a mí, ni me miras, y tú te crees, que tú vas a andar haciendo, lo que te dé la gana, con a mí no, a mí tú no me vas a dejar así, esas eran sus palabras de ella, tenemos que hablar, y yo le digo, está bien, oye lo que vamos a hacer, baja, baja tranquila, que yo voy a bajar, en cinco minutos, para que hablemos, espérame, espérame al lado del vehículo mío, que yo voy a bajar, cuando yo bajo, no, primero yo me quedé ahí, como a los cinco minutos, vuelve y me llama, yo estoy aquí esperándote, ¿qué pasó? Chacha, bajo ahora, bajé, cuando bajé, se monta en el vehículo, empieza a reclamarme, que yo pretendo hacer con ella, que yo pretendo hacer con ella, que yo sé, que yo a ella no la voy a soltar así, como yo me estoy pensando, está bien, yo le digo, pero ¿qué es lo que tú quieres? Dime, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres un dinero para tú mudarte? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? El fin es que va a una discusión, va a alterar a la tipa, que ya tú te fuiste, tú estás tranquilo en tu casa, que tú estás en tu casa con tu mujer, y que tú te crees que yo soy una estúpida, va reclamándome la mujer. Mira, de repente esa mujer, me brinca encima, me raguña la cara, cuando vamos rodando en la calle, pero no solamente eso, yo traté de controlar, aún me hizo eso, y yo llevo la mano así, en el asiento ahí, en el medio, esa muchacha se abajó, que ahí tengo la marca, y me arrancó un pedazo ahí, que esa carne se le quedó pegada de su diente, y es cuando yo en el medio de la calle, parqueo el vehículo, y salgo en el medio de la calle, y le digo, pero Dios santo, ¿qué es lo que tú quieres? Porque es muy bonito editar un video, y poner el pedazo, que tú entiendes que te conviene, y me dice a mí, y ahora voy a llamar a la policía, y le voy a decir que tú me estás dando golpe, y ahí es donde yo le digo a ella, pero llama a la policía, y preséntale tu golpe, y si yo te doy dando golpe, que me lleven preso, si yo te estoy dando golpe, que me lleven preso, porque sé que no le he dado golpe, de otra manera, esa es la parte del video que se hace viral, esa es la parte del video que se hace viral, que yo dice, mire ese león, porque él decía que era militar, entonces ella decía, sí, porque él decía eso, porque era militar, y él dice que la policía con 200 pesos, y a la compra, pero lo está diciendo ella, con su boca, y en eso sube, escribe un mensaje, por Instagram, porque tiene mi teléfono, intervenido, que ella hace lo que le da la gana, con mi teléfono, usted era militar realmente, yo soy militar, usted es militar, yo soy militar, que ellos quisieron cuestionar eso, porque ellos pensaron, que detrás de mí, ellos iban a encontrar un delincuente, yo tengo 20 años, yo soy militar, yo soy del ejército, del ejército nacional, y yo entré siendo contador público, autorizado a esa institución, porque a la institución, entendía que yo le convenía, yo aquí no soy, ni que de esto, que se enganchan, ni que buscando ventaja, buscando nada, yo soy un profesional, dos veces, y es cuando, cuando sale ese video, si ustedes escuchan bien el video, seré yo un loco, para salir en el medio de la calle, a llamar a la policía, para que me lleven preso, pero ¿y quién soy yo? Si en San Pedro, casi nadie sabía, que yo era militar, casi nadie lo sabía, eso se supo ahora, por el show que ellos hicieron, pero no estante eso, no estante eso, después que pasa, después que pasa todo eso, y que la mujer está ya tú sabes, vuelta a un demonio, y que me hace todo eso, yo me quedo tranquilo, porque lo que no quiero es problema, ¿por qué? Porque yo tengo una familia, que la columna vertebral de mi familia, soy yo, el ejemplo a seguir de mi familia, soy yo, el que saca la cabeza por mi familia, soy yo, ninguno de ellos, pueden sacar la cabeza por mí, porque yo soy el ejemplo de ellos, yo soy quien motiva a mi sobrino, a que estudien, soy quien agarra, quien tiene mi mamá, que mi mamá me vea a mí, como lo mejor, imagínate el sufrimiento, que tuvo mi mamá, en este proceso que yo pasé, pero más una niña, que yo tengo de 11 años, eso fue algo terrible, igualmente mis hijos, que iban allá, y se bajaban a llorar, cuando yo estaba ahí, pero oye, siguiéndote el proceso, eso que pasó, después que pasó, ese video, y la intención se ve, que fue una intención malsana, porque, tú me estás grabando, tú estás haciendo todo, pero tú tienes el celular grabándome, y por qué tú no grabas, lo que pasó antes, de eso que yo dije, porque toda acción, trae una reacción, trae una reacción, y se supone, que algo pasó, antes de que yo dije eso, o yo salí por amor al arte, en medio de la calle, a vocear, llama a la policía, para que me lleven preso, yo no salí por amor al arte, ahí pasó algo, y entonces, y si en mi vehículo, que ella está sentada, por qué no fue ella, que se desmontó a vocear, a vocear, para que viniera gente, en auxilio de ella, y soy yo el que estoy llamando, que venga la policía, yo quiero que la policía venga, para que se den cuenta, de lo que está pasando, tú me entiendes, es muy bonito, como ellos editaron ese video, de verdad lo hicieron bien, lo hicieron bien, porque tomaron, el pedazo que en verdad, le conviene a ella, que a ella le conviene, pero pasó eso, tú sabes lo que yo hago después, aún así yo no quiero escándalo, aún ha pasado todo eso, yo no quiero escándalo, yo lo que estoy buscando, la forma es, de sacar a la mujer, del lado de mi negocio, y ubicarla en otra parte, donde ella se esté tranquila, y aún así, oye lo que yo hago, yo tengo un apartamento, en otro lado, en otro sector, que le dicen mira mal, y se lo estoy preparando, y le estoy diciendo, yo no sé ni siquiera, ahí es donde yo me doy cuenta, que ella también vendió la cafetería, la vendió, que ya la había vendido, también la cafetería, o sea usted le está preparando, en ese momento, otro apartamento, para alejarse, exacto, para llevarle ese apartamento, yo digo aquí esta mujer, se busca otro hombre, y tal vez así, me deja tranquila, y se evitan estos shows, usted le iba a dejar el apartamento, yo se lo iba a dejar, y ella lo sabe, que ella misma iba, mira con el albañil, que el albañil le cogió odio a ella, porque ella iba a decir, mira, eso está mal empañetado, eso está mal que se yo que, que le estábamos arreglando el apartamento, para ella vivir en ese apartamento, y ahí es donde me doy cuenta también, que ella vendió la cafetería del Jumbo, que me dijo después, cuando yo le dije, pero tú no me dijiste que tú vendiste la cafetería, me dijo que la vendió en 300 mil pesos, oye, la cafetería yo di cuatro, terminé dando 470 mil pesos, y ella la vendió en 300 mil, pero yo no sabía nada, para mí ella estaba trabajando en la cafetería, está bien, ¿qué pasa? en eso, ya cuando el apartamento se está terminando, que falta poco, para ella supuestamente mudarse en ese apartamento, un día a la 12, yo estoy en mi negocio, ella me llama, y me dice a mí, que si podemos almorzar juntos ese día, en mi apartamento, no, no como se ha querido decir, ni que donde ella y yo vivíamos, ella y yo no vivíamos ahí, ni yo vivía ahí, ni ella vivía ahí, ese era un apartamento que yo, iba en horas de la 12, a almorzar solamente, compraba mi comida, y ahí yo comía en el apartamento, y me recortaba un rato, y luego me iba a mi trabajo, me dice que si ella puede ir a almorzar conmigo ese día, yo le digo, bueno, no hay problema, pero entonces, vuelve y me llama al rato, y me dice, ah mira, que una amiga va a ir conmigo, una amiga, de una vez se me prendió el bombillito de aquel problema, de cuando la amiga, cuando me invitó, digo, esta muchacha debe estar buscando otro problema, y le digo, ¿alguna amiga va contigo? pero mira, yo creo que no voy a poder ir hoy al apartamento, porque tengo demasiado trabajo, y lo que voy a hacer es que voy a mandar a comprar una comida, y quedarme aquí en la misma oficina, pero es que le estoy corriendo, a que se haya el problema que pasó, y cuando me habla de una amiga, digo, cuando viene a ver, está buscándose otro problema, pero está bien, en eso dan la una y media, eso fue a la 12, dan la una y media, cuando llego al apartamento, después yo digo, déjame irme a recorrer con tu rato, porque estaba demasiado cansado, me voy como a la una y media, cuando llego al apartamento, y abro la puerta, le encuentro a ella dos, sentada viendo televisión en el apartamento, le digo, oh, ¿y cómo tú entraste al apartamento? yo tengo una llave, usted no sabía que ella tenía una llave, yo no sabía que tenía una llave del apartamento, yo tengo una llave, ok, tú tienes una llave, está bien, me siento, porque no la voy a hacer quedar de fea, me presenta a su amiga, me siento un mueble así mismo, está el televisor ahí adelante, me siento como en una esquina así, y están ellas dos sentadas ahí, y estamos hablando, se ponen a hablar de los niños, que la amiga tiene tres niñas en Venezuela, que ella, todo lo que trabaja es para llevárselo, a su niña, yo le hablo también, que yo tengo una niña de 11 años, en ese entonces, y estamos ahí hablando, estamos ahí compartiendo, y viendo una película, de repente, ella dijo algo, ella habló algo del otro caso, que había tenido con la amiga, que a mí no me gusta ni presentarle a amiga a él, oye, ¿por dónde empezó? no me gusta ni presentarle a amiga a él, porque siempre la que termina en problema soy yo, le presenté a un amigo una vez, y terminé presa, y terminé presa, ya a mí ni me gusta, y yo le digo, manita, y se pone a hacer el cuento, de lo que había pasado, yo lo encontré a él, metido ahí en la casa de la amiga, tú sabes, provocando el problema, y yo le he dicho a ella, así en Chelsea, yo relajándole, le digo, manita, hazle bien la película, hazle el cuento como es, hazle el cuento como es, entonces tú dices que yo fui la culpable, me dice a mí, yo le digo, a mi entender, tú fuiste la culpable, porque tú fuiste quien fuiste a su casa, y tú sabes por qué, y tú sabes lo que pasó, la muchacha se altera, como ella se pone, porque era provocando la situación, ella se altera, y cuando ella se alteró, yo le he dicho a ella, desde que yo llegué al apartamento, yo me quitaba los zapatos, yo le digo a ella, mira, yo no estoy en problema, yo me voy, yo tengo que irme a trabajar, le digo, ya después que había pasado un rato, y cuando me estoy amarrando el cordón, ella dice, cuando me voy a poner el zapato, ella dice, pues yo me voy a dar un baño, para irme también, y coge para el baño, cuando va para el baño, se envuelve una toalla, en el cuerpo, y de repente va a decir que, a tomar agua, a la cocina, ya inició un problema, va a tomar agua a la cocina, cuando viene de la cocina, viene con un cuchillo en la mano así, puesto ahí, y yo le veo el cuchillo, cuando me estoy poniendo el zapato, yo llego y le agarro por detrás, le quito el cuchillo, voy y lo llevo a la cocina, digo, ¿qué tú vas a hacer con ese cuchillo? No, que voy a cortar algo, porque ella iba como para el baño, con el cuchillo, cuando ella vio que yo la vi. Pero usted no pensaba que era por donde usted, en ningún momento. Nunca voy a pensar, porque no ha pasado nada para eso, nunca voy a pensar eso, y no creía que esa mujer, tenía ese valor para hacer algo así, está bien, y de repente, le quito el cuchillo, se devuelve, dice, ah, pero mira, no tomé agua, y yo sigo poniéndome el zapato, cuando viene de allá para acá, parece, agarró el cuchillo, lo envolvió en la toalla, lo envolvió en la toalla, y viene con sus dos manos así limpias, cuando yo la miro, yo me quedo tranquilo, porque en mi mente no ha pasado, que ella era capaz de, de hacer algo así, ¿qué sucede? Cuando yo estoy así sentado, en ese lado, ella viene por el lado, y viene como de que a pasarme la mano, yo estoy así, bajado así, cuando yo me voy a bajar, ella deja caer, yo veo que deja caer la toalla, que está ahí al lado mío, agarra el cuchillo, y viene a pasármelo así, cuando me viene a pasar el cuchillo así, yo he levantado la cabeza, y el cuchillo agarra, y se mete en el cuello mío, cuando se mete ese cuchillo ahí, que yo paro un caño de sangre, la amiga, la amiga iba como para la cocina, la amiga empezó a bocear, ay Dios mío, esta mujer es loca, ay Dios mío, yo no sabía que esta mujer era loca, yo no sabía que esta mujer era loca, la muchacha empieza a bocear en el apartamento, ay señor váyase para el médico, ella se para así al frente mío, con el cuchillo en la mano, y yo le he dicho a ella, fulana, Alexandra, yo le dije, me matate, ¿por qué lo hiciste? Si tú sabes que yo soy todo en mi familia, y a ti lo único que te he hecho es bien en este país, y ella me dice, no, ella no me dijo nada, ella se quedó así parada, con los ojos, volteó los ojos así, ya tú sabes, una normal, y ahí es cuando ella, yo agarro, tengo un caño de sangre que no lo aguanto, y me tiro al piso, ya morí, cuando me tiro al piso, me dice la amiga, ay señor váyase, ahí es cuando ella, suelta el cuchillo, y se va y se tranca en una habitación, se tranca en la habitación principal del apartamento, ay señor váyase para el médico, le digo, no puedo, porque la sangre no la aguanto, y le digo, búcame una toalla, y ella va a una despensa, búcame una toalla, no la encuentra, se cansa de tocarle la puerta, a ella, para buscar una toalla, y ponérmela, nunca le quiso abrir la puerta, a la amiga, y ahí es cuando la amiga, va a la despensa, y me busca una toallita, me la trae doblar, ella misma en el piso, me la pone ahí, y es cuando yo bajo, hasta con un solo zapato, bajo del apartamento, que es un segundo piso, y cuando bajo, le digo al seguridad, seguridad, ábreme, que estoy herido, bañado en sangre, es verdad, yo prendí mi vehículo, bañado en sangre, como ellos dicen, yo prendí mi vehículo, me fui a la clínica, entré por emergencia, sé cuando entré, vino un médico, me tomó presión, y ahí mismo había un cirujano, que fue de una vez, para cirugía, que me subieron, para el quirófano, que la suerte mía, fue que ese médico, estaba ahí de inmediato, donde esa fue una operación, que duró más de cinco horas, y ahí están los diagnósticos, está todo, y aún así, cuando yo estoy, ya que al otro día, ya yo puedo hablar, y las hijas mías, yo tengo mis hijas, que viven en Estados Unidos, una es médico, ellas, se están volviendo locas, que quieren venir para acá, yo hago un esfuerzo, y me paro, y me paro al otro día, para que ellas vean, que ya yo estoy, ya yo estoy bien, y eso, eso también escandalizó, que eso fue un raguño, que eso no fue nada, que eso yo me lo provoqué, pero incluso yo veo, que usted tiene como una cicatriz aquí, profunda, fue de eso, si, esa de la herida, porque me cortó el nervio facial, y yo me he dado más de 150 terapias, en un centro en Santo Domingo, pero la boca yo la tenía del otro lado, eso fue una herida inmensa, no sé si, si ha podido verla, pero una pregunta, usted no ha tenido más accidentes nunca en la cara, ¿verdad que no? no, no nunca, es evidente que no fue un raguño, se ve que era una herida profunda, que él tiene ahí, bueno hermano, entonces eso fue así, pero ¿qué sucede? Cuando me doy cuenta, estoy en la clínica, al otro día, llega un ministerio público, un fiscal, llega a la clínica, y me dice, Orlando, la suerte tuya fue, que tú no le pusiste la mano a esa mujer, que tú no le pusiste la mano, a las 7 de la mañana, llegó esa fiscal a la clínica, que tú no le pusiste la mano, y nada, ya chequeamos todo, y sabemos que ella fue el que te hirió, que no hay ningún problema, que ella no tiene, que ella no tiene un raguño encima, que todo está perfecto, ah no, hasta ahí, todo, hasta ahí, ella sabía que todo estaba perfecto, pero cuando esa mujer, oye, me dicen que cuando ella la llevaron a la policía, ella nada más decía, yo tengo 300 mil, para resolver este problema, yo tengo 300 mil, para resolver este problema, pero, cuando van y la, cuando van y la buscan presa, en su casa, en el momento que la buscaron presa, ella decía, que ella no sabía, porque la estaban buscando presa, que ella no había hecho nada, que ella estaba acotada con su hijo, fue en la cama acotada con su hijo, en el mismo momento, ella fue de una vez, se acotó con su hijo, pero, tú crees que si ella había tenido golpe, como dicen, ella coge a acotarse con su hijo, pero ella coge para la clínica también, o coge para la policía, coge para la policía de inmediato, ah no, la policía tuvo que ir de una vez a su casa, y ella decía, que no sabía de qué la estaban acusando, que ella no había hecho nada, que ella había pasado el día con su hijo, porque ella piensa que yo me morí, porque en la herida que ella me da, y como yo le dije, ¿por qué me mataste?, ella piensa que yo me morí, pero cuando en la noche ya se da cuenta, que yo no había muerto, que ya me habían operado, que todo había salido bien, ahí tengo testigos de más, esa mujer se volvió loca, en la policía, dándose golpe, se arrancaba las uñas, se palpió la cabeza, ella misma, entonces al otro día, el 2019, en el 19, eso fue el 18, lo del proceso, lo del caso, y en el 19, la llevan al hospital, con esos golpes que ella se dio en la policía, que lo presenciaron muchísima gente, y hay video ahí, de cómo ella la apresaron, limpiecita, como mismo ella estaba en el apartamento mío, nadie ha querido ver eso, nadie ha querido ver esos videos, nadie ha querido ver, las pruebas que tenemos, que en su momento tendrán que verla, pero hasta ahora, con tal de que yo pasara, siete meses preso, nadie quiso escucharme, nadie quiso ver ninguno de esos videos, donde a ella, en el momento que a ella la apresaron, que no tenía un raguño encima, y está bien, el Ministerio Público, hace su investigación, le conoce su medida de cohesión, que se ha dicho, que yo quise extorsionar el proceso, pero cómo yo voy a extorsionar un proceso, si el que está preso últimamente era yo, los procesos, quienes lo extorsionan, son el que está suelto, porque le interesa que el otro siga preso, porque a mí me mantuvieron, fue a presión, me mantuvieron preso a presión, pero antes de yo estar preso, ella está guardando prisión, en una cárcel de Higüey, donde el Ministerio Público, hizo su investigación, le conocieron medidas, le conocieron una medida, le impusieron tres meses, de prisión preventiva, tenía un año y dos meses presa, eso es verdad, tenía un año y dos meses presa, pero fue por culpa de sus abogados, porque sus abogados, recusaron el Ministerio Público de San Pedro, recusaron a los jueces, recusaron a todo el mundo, y con ella presa, o sea, nadie se puede beneficiar, de su propia falta, y ella tenía abogado privado, pero en el momento, en que ella se encuentra ya presa, ya le conocen, una medida de coerción, ese tiempo, que ella duró presa, usted le daba seguimiento al caso, usted simplemente se olvidó de eso, y eso fue algo pasado, y ya, no, en principio, yo tengo mis abogados, ella tiene sus abogados, se le presenta la denuncia, la otra persona, que andaba con ella, yo no quise ni siquiera mentarla, porque sentí, que debí sentirme hasta agradecido, de que esa persona estuviera ahí, porque fue la persona, que en verdad, me ayudó, para que yo saliera del apartamento, porque yo me estaba desangrando, entonces, cuando ella le conoce su medida, y le dan su proceso, de repente, ella se comunica conmigo, estando en la cárcel, tengo toda esa conversación, desde la cárcel, desde diferentes teléfonos, en la cárcel, que se comunicaba conmigo, pidiéndome que por favor, la ayudara con su hijo, que la continuara ayudando, con su hijo, que su hijo estaba pasando hambre, que su hijo necesitaba pagar colegio, y yo de bueno, como dejó el niño, donde una persona, y yo había conocido ese niño, yo le aportaba, para que el niño no pasara hambre, le decía, mira, si el niño se enferma, yo la voy a ayudar, pero, lo que yo no podía hacer, era desistir del caso, yo le decía, ¿por qué? porque mi familia está esperando por justicia, y yo tengo una familia, que sufrió demasiado con este proceso, y yo entendía que la única forma, de yo darle un calmante a mi familia, era tratando de que se haga justicia, con mi caso, porque fue un intento de asesinato, ella para los efectos, ella me mató, no logró su objetivo, pero por causa ajena a su voluntad, pero las intenciones estuvieron, porque ella, ella pudo haberme dado una puñada en otro lado, en un brazo, en un brazo, si era en defensa, en un brazo, en una pierna, ella no me da a mí, ella me da a mí como por la cintura, ¿por qué no me dio por la cintura, o me dio por otro lado, si era verdad que era en defensa? Ah, me dio una puñada en el cuello, en el cuello, yo estaba parado, ella no alcanza para darme una puñada a mí en el cuello, fue muy bonito, ella decir que yo la tenía agarrada, que yo la cargué, y que yo le hice un sinnúmero de cosas, ¿tú me entiendes? Hay un punto, que úsame que le interrumpa, que yo sé que la gente lo va a pedir mucho en los comentarios, al momento en que esta entrevista sea subida, y es que ella muestra conversaciones, cómo se dan esas conversaciones, y obviamente, en ese reportaje que hicieron, cómo validaron que esas conversaciones sean reales. Ahí quiero llegar, le digo que ella tenía mi teléfono intervenido, incluso, incluso, de inmediato hablaron de conversaciones, yo llevé mi teléfono, y llevé una solicitud a la fiscalía, a entregarle mi teléfono, eso es un iPhone, que ahí hasta lo que tú borres se puede buscar, y ahí está la solicitud, que se la llevé al Ministerio Público de San Pedro de Macorís, para que investigara mi teléfono, a ver si es verdad que esas conversaciones salían de mi teléfono, esas conversaciones salían, porque ella sí tenía mi WhatsApp intervenido, pero aquí tenía que verse, que era de este teléfono que salían las conversaciones, pero más aún, si es verdad que tú tienes esas conversaciones, y todo eso, y tú sabes que yo te hice algo, y por qué esperar un año y dos meses que tú tienes presa, para tú venir a hacer un reportaje de que yo te hice daño, porque ella pudo haberlo hecho desde el principio, haberlo dicho desde el principio, que fue en defensa, después de un año y dos meses, que encuentra, que encuentra que Feliporte, que no sé quién contactó a Feliporte, y le presenta este caso, cuando investigan que se trata de un empresario de San Pedro de Macorís, de un empresario de San Pedro de Macorís, se interesan en el caso, porque en San Pedro han pasado, de verdad, que es horroroso, pero cada caso, tiene una procedencia, y cada caso es independiente, el caso mío, fue una violencia de género, y como mismo, lo expresó, la titular, de San Pedro de Macorís, en su momento, que ni siquiera la conozco, ni el nombre le sé, pero por ahí están los videos, de que ella entendió, que fue una violencia de género, pero una violencia de género, de un hombre, de una mujer, hacia un hombre, en esta ocasión, fue una mujer, hacia un hombre, la violencia de género, y la violencia de género, no conoce el género, que la comete, es quien la cometa, y esta vez, la cometió ella, el fin es que, cuando la tienen presa en Igüey, que yo tengo, un paquete de conversación, desde la cárcel, ella pidiéndome perdón, por el daño que me ocasionó, y que gracias, por yo ayudarla con su hijo, a pesar del daño, que ella me hizo, que yo no me imaginaba, cuánto ella me agradecía, que saber que cometió, un error conmigo, y aún así, yo estaba en la disposición, de ayudarle a su hijo, toda esa conversación, yo sí la tengo, desde la cárcel, que ella me está escribiendo, pero está bien, de repente ella está presa, ahora quitó sus abogados, porque entendió, que sus abogados, le habían hecho mal proceso, sus abogados privados, que tenía, quitó a sus abogados, de repente, se comunica, no, de repente agarra y hace así, y, yo estoy en Santiago, en una ocasión, viene un señor, de Higüey, supuestamente de Higüey, en una, en una, en una, en una Toyota Runel, y va frente a frente, a mi negocio, y de barato un vehículo, que hay parado, y me rompe una jardinera, que hay en el frente, de mi negocio, yo no sé, nada más me llaman, mira, aquí viene un señor, ahora mismo, y se trayó frente al negocio, su hijo fue el que lo atendió, ¿cómo? y entonces, no, el quedó que iba, que iba a resolver los daños, que iba a resolver los daños, la otra persona, la dueña del otro vehículo, que esa persona chocó, tuvo hasta que meterse en justicia, con él, para que él le pudiera resolver el vehículo, a mí no me resolvió nada, yo resolví, yo resolví, él le dio su nombre, le dio su teléfono, está bien, de repente, recibo una llamada, pasó eso, ¿verdad? de ese, de ese accidente, recibo una llamada, de una secretaria de Nuria, usted el señor Orlando Ramírez, sí señora, yo soy el señor Orlando Ramírez, eh, le hablamos del programa, Nuria Piera, a ver, en qué disposición usted está, de aceptar una entrevista, una entrevista de, de, de Nuria, yo le digo, yo no tengo problema, ¿de qué se trata la entrevista? No, es de un caso que usted tiene, con, con, con una joven, venezolana, eso fue, como a las 3 de la tarde, el, como el 22, como el 20, algo por ahí, no, no recuerdo bien la fecha, ¿qué sucede? yo le digo, mira, pero ya hoy no va a ser posible, porque, eh, ya mira la hora que es, eh, pudiéramos, pudiera ser que me llamen otro día, hoy no va a ser posible, está bien, cuando el otro día, yo tenía una cita en un tribunal de Higüey, yo estoy para Higüey, ellos me contactan, ellos me contactan, cuando voy para Higüey, yo le digo a ellos, que en, que tenía que estar antes de las 10 de la mañana, en la oficina de Nuria, me mandaron la ubicación, me mandaron todo, yo le contesto a ella, está un mensaje, yo le digo, que no iba a ser posible yo estar esa hora, en Santo Domingo, porque yo tenía una cita, una vista en el tribunal de Higüey, y no iba a ser posible, que, que me la propusieran para otro día, no, que tiene que ser hoy, porque, es algo que va a salir mañana, digo, no es posible entonces, no es posible yo darle la cita entonces, y al otro día, es cuando sale, este reportaje, de Nuria, que sucede, cuando sale ese reportaje, salió el reportaje, a la semana, la joven está presa, como a la semana, o al, o a la dos semanas, me manda a llamar, el ministerio público, de San Pedro de Macorís, el mismo ministerio público, que conoció el caso de ella, que la presó, que le presentó acusación a ella, y por la cual, ella estaba guardando prisión, me manda a buscar, Orlando, mira lo que hay, ahora mismo hay un problema, tú viste un programa, que salió donde Nuria, sí, yo vi el programa, que salió donde Nuria, y, y entonces, tú sabes lo que pasa, nosotros, nosotros no debemos, a superiores, me presenta una, una cartica, donde dice, una orden, de, del ministerio de la mujer, que soliciten una orden, de arresto para mí, y que investiguen ese caso, digo yo, aquí estoy confundido, le he dicho yo, porque yo entendía, que el ministerio público, es un organismo, único e independiente, y ustedes hicieron, su investigación, hace un año y dos meses, que ustedes tienen, esa joven presa, por un hecho, que ella cometió, y hoy, usted está recibiendo, una orden, para que usted, venga una orden, de arresto, de contra, como han querido decir, pero, no hay problema, usted decide, si ese día, me hicieron, un interrogatorio, que yo narrara, lo que pasó, para ellos tener, constancia, de que, porque a ellos, les gusta eso, para que quede, documentado, lo que yo, lo que, lo que yo diga, y lo que ella diga, que ya le hicieron, una entrevista, ellos, ellos la sacan a ella, de la cárcel, dando presa, a presentarme, otra denuncia, como que pasó, un caso nuevo, pero ellos pudieron, haberlo hecho, el mismo día, que pasó, que pasó el caso, entrevitarla a ella, interrogarla a ella, y que ella dijera, lo que pasó, y porque tienen que, sacarla de la cárcel, después de un año, y dos meses presa, que la tienen, para que presente, una denuncia entonces, para querer revertir, todo lo, todo el proceso, que ellos mismos, habían hecho, en contra de ella, querérmelo entonces, revertir, y aplicármelo a mí, porque con eso fue, que me tuvieron en prisión, pero que sucede, cuando hacen eso, que solicitan una orden de arreto, que vamos a conocer, la medida mía, que vamos a conocer, la medida mía, está bien, ahí ni siquiera se habló, porque ya ellos tenían, su sentencia hecha, prisión, prisión preventiva, para mí, lo que todo el mundo, lo que los fiscales, principalmente, San Pedro de Macorí, conocen, 2, 26, inciso 7, para todo el mundo, prisión preventiva, pero que se averigua el caso, preso, preso, me dejan preso, que yo no lo esperaba, porque yo pensaba, y es como mismo, yo lo han dicho, mi familia, mi arraigo, mi negocio, de 30 años, en San Pedro, yo entendía, que ellos pudieron, investigar el caso, estando yo, en libertad, porque yo, yo no me iba a evadir, de ningún proceso, yo me iba a someter, a lo que ellos quisieran, hasta que el caso, se aclarara, porque yo tengo, yo tengo pruebas, de más, de cómo demostrar, que soy inocente, de lo que se me está acusando, ah no, pero no, ese programa de Nuria, acabó con, con el país, y el mundo, yo diría, porque ellos me hicieron, a mí, hasta internacional, porque yo recibí, llamadas de fuera, de todos lados, ya tú sabes, nadie creía, que yo era ese monstruo, que ellos pintaron ahí, pero Dios sabe, y la sociedad de San Pedro de Macorí, quién es Orlando, qué sistema de vida Orlando, ha llevado en San Pedro de Macorí, a pesar del trabajo que yo hago, del negocio que yo hago, yo nunca he tenido, nunca había tenido un problema, en un tribunal, que me pudiera, de que juzgar un tribunal, que me hayan presentado, una querella, nunca, hasta que surgió este problema, pero qué sucede, cuando me apresan, cuando me apresan, va un jovencito, que yo ni lo conozco, por vía del señor Feliporte, Orlando, estoy aquí, un día antes de conocerme la medida, estoy aquí, para ayudarte, ¿con qué me vas a ayudar? Si ni los conozco, me dice, Orlando, tu caso lo tiene un hombre peligroso, ¿qué hombre? Aquí está introducido, en este caso, el doctor Feliporte, y bueno, Feliporte yo lo he visto en la televisión, y lo vi en un caso, que tuvo con, con esta mujer, cuando el caso de, de Sobeida, está bien, me dice a mí, mira, él te mandó a decir, que mañana es un día crucial para ti, que si tú no negocias con él hoy, mañana tú te quedas preso, dijo, porque me deje preso, porque, que yo sepa, no tengo ningún negocio cuadrando, ningún negocio con Feliporte, que me dejen preso. En ese momento, ese joven hacía alusión, a que le den dinero a Feliporte. Dinero. Digo, no sé de qué están hablando, Orlando, mira, en principio, él estaba aferrado a 50 millones de pesos, pero yo sé, que yo te puedo trabajar a eso, si tú accedes, a darle 30 millones de pesos, yo sé que él puede entrar en eso. Digo, pero de qué tú me estás hablando, 30 millones de pesos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo he hecho, para yo dar 30 millones de pesos? ¿De dónde yo voy a buscar 30 millones de pesos? El fin es que yo el tipo lo saqué de la preventiva donde yo estaba preso. Le dije, mira, manito, al favor y vete, porque quiero decirte tantas cosas que prefiero callarme. Está bien, pasó eso. Me conocieron la medida. Después que me conocieron la medida, mandaron dos personas más, después 20 millones, después buscan los 15 millones. Digo, pero es que no voy a buscar dinero, porque es que yo no he hecho nada y si yo busco dinero, yo estoy diciendo que yo hice y yo no hice, y yo no hice. En ese proceso, viene una audiencia de ella y cuando viene una audiencia de ella, que vamos a la corte, que yo me presé en la corte, a ella la dejaron presa en esa audiencia, la dejaron presa. Está bien, estamos los dos presos. ¿Qué sucede? Cuando ellos interponen ahí mismo una revisión, viene la primera sustituta de la Defensoría del Pueblo, asintiéndola a ella, el defensor público, Valentín, tiene otro defensor público de San Pedro, el fin es que tiene organismos del Estado apoyándola a ella, apoyándola a ella, con tal de revertir todo lo que ella ha hecho, sacar a ella iglesia del proceso y que me quede yo preso. Pero más aún, cuando mi abogado me dice a mí que viene una revisión, que se reunió con ellos y que ellos le dijeron, que se había reunido con personas de ellos y que ellos le dijeron que para yo salir de la cárcel, yo tenía que hacer, porque ya ellos dijeron que esa mujer había que sacarla, que yo tenía que hacer que a ella la soltaran. Yo estoy negado rotundamente, digo, pero es que ella no puede salir siendo ella la que hizo y yo quedarme preso. Sí, pero en una próxima audiencia ya a ti lo que se te va a conocer es una revisión, una apelación y tú te vas. Digo, es que no, es que yo no estoy de acuerdo con eso, es que yo no estoy de acuerdo con eso. Oye, el abogado se me impuso y me dijo a mí, Orlando, Orlando, no te pongas bruto, de ahí depende tu libertad y tú sabes que estamos peleando con organismos del Estado, tú tienes organismos del Estado que estamos peleando, digo, pero es que yo no estoy de acuerdo, pero está bien, le voy a dar el gusto, voy a ceder a su petición. Ahora sí le dije a ellos. ¿Y qué les parece si cuando vayamos a una audiencia mía ellos vienen y interponen un recurso con tal de que se reenvíe la audiencia y yo sigo preso? Y hasta le dije lo que pudiera pasar. Dicho y de hecho, en la audiencia de ella preliminar yo dije, pensando también en el niño de ella, que yo no tenía objeción en que a ella se le cambiara la medida y que peleara su caso desde afuera porque yo entendía que ella tenía un niño de 6 años que también necesitaba atención de su mamá. Como en principio su mismo abogado me había llamado y yo le dije a él, mira, yo no te voy a firmar un desentimiento, pero el día de la audiencia si yo tengo que ser flexible para que ustedes puedan más o menos resolver ese problema, yo no tengo problema. Hasta ahí ella nunca había reclamado nada, hasta que encontró este apoyo de toda esta gente, producto de la publicación de ese programa de Nuria porque todo el mundo se enfocó fue en ese video, en ese video, en ese programa de Nuria, pero a mí no me dejaban ni hablar, en ninguna instancia no me dejaban ni siquiera hablar porque desde que subíamos una audiencia ellos interponían un recurso, un incidente de una vez para que no se conociera la audiencia y mantenerme preso. Cuando fuimos a conocer una audiencia mía, ¿qué hizo? Entonces oye, mandan, primero la está defendiendo donde ella es victimaria, tiene el apoyo de la primera sustituta de la Defensoría del Pueblo y donde ella la convierte en víctima y me ponen a mí como victimario, la Defensoría del Pueblo manda el esposo de la primera sustituta, en una el esposa y en otro el esposo para que ustedes vean el entramado que se dio ahí y cuando subimos a audiencia que está ese señor sentado allá atrás, se para de allá atrás y dice, yo soy el representante de ella, el esposo de la primera sustituta del pueblo, de la Defensoría del Pueblo, yo soy el abogado de ella y tengo un incidente, oye, cuando presente ese incidente, ¿de qué se trata el incidente? Un recurso a la Suprema por sopecha legítima de que el tribunal recusando a los jueces, tribunal, todo del Ete entero, que no se me pudiera conocer audiencia en el Ete entero, nunca ha visto en ese tribunal un recurso así, que con eso de verdad ya ellos marcaron un precedente en San Pedro Macorís porque eso se hace ahora una jurisprudencia de eso y ya cualquier abogado que quiera hacerle una maldad al otro eso es lo que va a hacer para que el proceso del que está guardando prisión se alargue, eso hicieron, interpusieron ese recurso a la Suprema, un recurso que estaba para salir a lo mejor en un mes y medio, ya yo tenía un mes y medio preso, me impusieron una medida de cohesión de tres meses preso, ese recurso vino como a los tres meses, cuando llegó ya yo tenía cuatro meses y medio preso, cuando se me iba a conocer la audiencia, cuando se me iba a conocer la audiencia, la primera, que era una revisión obligatoria a los tres meses que había que hacérmela, obligatoria, te manda el código que hay que hacer una revisión, cuando me fueron a conocer esa revisión obligatoria, la jueza reenvió la audiencia por ese recurso que estaba reposando en la Suprema, que hasta que no viniera esa decisión de la Suprema, ellos no me podían conocer a la audiencia porque no saben lo que iba a determinar la Suprema, si iba a coger el recurso o lo iba a rechazar, me reenvían la audiencia, cuando me toca la otra audiencia, ya la Suprema había fallado rechazando el recurso porque se sabía que eso se iba a rechazar, eso era obligatorio porque ese recurso no procede, pero lo acogieron, está bien, cuando rechazan el recurso que me van a conocer la audiencia, entonces, pide un reenvío de esa otra audiencia que se me va a conocer porque yo tengo un recurso de apelación en la Corte que fue donde ellos pidieron el recurso de la Suprema y que hay que reenviarlo hasta que ese tribunal falle ese recurso de apelación, otro reenvío, otro mes, tengo cinco meses y medio, cuando viene el otro recurso, cuando viene la otra audiencia, viene sin el abogado, pide ella misma un reenvío porque su abogado se enfermó del COVID y no pudo venir a la audiencia, se reenvía a la audiencia de nuevo y ya cuando me vienen a conocer la audiencia ahora que ya se cumplió con todo el proceso que ellos vinieron alargando, tres días antes yo tenía audiencia el miércoles y el sábado hicieron otro programa de Nuria, ahora me acusan de trata blanca de personas, pero Dios mío, ¿por qué no me acusaron desde el principio de todo lo que ustedes saben que yo hice? ¿por qué ella no lo hizo? Como se le agotó el proceso de violencia de género y que saben que no tienen nada porque en ningún momento le he puesto la mano a esa muchacha, ahora me están acusando de trata blanca de personas. ¿Con qué base? Con la base que ella dice que yo la traje a ella en el 2018, pero oye, oye para que tú veas, en el 2018, enero del 2018 como el 20 o el 30 de enero del 2018, pero ella tiene un contrato de venta del día 1 de enero del 2018 cuando compró la cafetería que ella tenía tiempo aquí y te hice el proceso de cómo yo la conocí a ella, ahora di que fui yo que la traje, ahora me acusan de trata blanca de personas en el otro programa, pero todo eso fue buscando los medios de rebortear de nuevo a ver si no se me conoce una audiencia, pero también fue el abogado de ella ahora al programa de Núria y dice que yo me había dedicado a entorpecer el proceso y yo estoy guardando prisión, pero mi amigo, usted, ¿de cuándo usted ha visto? ¿de cuándo a dónde? Que un prevenido, una gente guardando prisión, puede provocar que no se le conozca una audiencia, pero el que está preso es lo que está es loco porque le conozcan una audiencia, porque esa es la única suerte, que tú corres, que te puedan soltar, que te conozcan una audiencia, ahora el que tenga ese maldad y está suelto, no le conviene que le conozcan porque cuando viene a ver le sueltan el preso y ello era de una forma u otra dándome presión, a veces yo le soltaba a Feliporte lo que él quería, pero yo tengo todos los mensajes que Feliporte habló con un amigo de él y conocido mío en común para que yo vea la extorsión que a mí se me quería hacer, donde Feliporte le dice a él que solamente para ir a Higüey hablar con ella, que yo le buscara siete mil dólares para él cubrir lo viático para ir a Higüey, yo no sé qué es lo que él come, yo no sé qué Feliporte come. Siete mil dólares para lo viático. Siete mil dólares para ir a hablar con ella, en verdad yo no sé qué es lo que él come y que lo demás, ya lo último, oye, cuando se le agotó todo el proceso, vienen de treinta millones de pesos, vienen de cincuenta, treinta, veinte, quince, a lo último él quería que con cien mil dólares yo resolvía todo, pero en mi mente no estaba el dinero, no están los cien mil dólares, yo gato doscientos mil si hay que gatarlo, pero peleando en un tribunal, defendiendo mi inocencia, mi imagen, que han acabado con mi familia, han acabado con mi moral y yo soy un hombre de trabajo, yo vine a San Pedro de Macorí con dieciocho años a estudiar, yo me hice contador, público autorizado en el noventa y tres y en el dos mil tres me hice abogado, no lo estoy ejerciendo porque por suerte tengo mi negocio y mi negocio es verdad, me ha ido bien en mi negocio porque yo soy una persona que pienso, soy una persona que trabajo 24-7, tú me entiendes y San Pedro de Macorí me conoce por demás, por demás San Pedro de Macorí me conoce a mí y sabe hasta dónde yo me he buscado problemas en San Pedro. ¿En qué momento ya le llega su libertad y bajo qué condiciones? Entonces cuando, ese día cuando me van a conocer ya la audiencia que ellos hicieron lo que hicieron, el miércoles no vino su abogado de nuevo con la intención de que la audiencia se reenvíe de nuevo y es cuando la jueza ve que ya lo que se está haciendo es una injusticia, más que injusticia, ella misma se presió diciendo que si ese día no se conocía esa audiencia ya sí se podía entender que de verdad es un ejercicio demasiado temerario en mi contra porque esto es una medida de coerción que como el código lo dice es obligatoria, no importa cualquier recurso que haya, eso es obligatorio y ahí es cuando ella se planta y se conoce la audiencia, pero aún así el ministerio público presentando, nosotros le presentamos un presupuesto bastante amplio con un sinnúmero del tribunal lleno de testigos de aportarse como garantía en mi proceso, un sinnúmero de garantía, ellos se referían a que poco le importaba al tribunal que Orlando fuera un empresario, eso era el ministerio público, que poco le importaba al tribunal que Orlando fuera un empresario, que poco le importaba al tribunal que Orlando tuviera una familia, que poco le importaba al tribunal que Orlando tuviera bienes materiales, pero yo no entendí qué era lo que le importaba al tribunal que Orlando tuviera, qué es lo que le da garantía al tribunal para cambiarle una medida a un prevenido, a una persona que esté guardando prisión, porque el tribunal lo que tiene que asegurarse es que el que está guardando prisión no se va a evadir del proceso y que cuando el tribunal lo considere, yo estaré ahí a la vanguardia presente para responder a mi proceso, entonces ahí cuando me cambian la medida que no estoy conforme porque me la cambiaron por una prisión domiciliaria, yo estoy preso, yo no puedo salir de aquí, una prisión domiciliaria, no estoy conforme, pero estoy, me siento mucho mejor porque puedo controlar más mis operaciones laborables y cualquiera puede visitarme, pero yo pasé casi seis meses en una situación bastante difícil, bastante difícil, donde un sinnúmero de personas me visitaban y no podían creer lo que estaba pasando, no podían creer lo que estaba pasando, nunca se lo imaginaron, y un sinnúmero de personas conociendo todo el proceso, conociendo todo y no había forma, no había forma de cómo ellos entender este entramado que se hizo y cómo el Ministerio Público se pudo prestar para después que presente una acusación en contra de una persona que no sé cuál será la posición de ellos frente a un juicio, tenemos la primera audiencia el 30 ahora de este mes, de la audiencia de ella, del proceso de ella, tenemos la primera audiencia en juicio el 30 de este mes, y la mía y el Ministerio Público me informan que presentó su acusación, ellos mismos lo dijeron, pero ni siquiera me la han notificado, no me han notificado la acusación, yo no sé de qué me acusan, yo no sé nada, yo lo único que sé es que es de violencia de género, que en su momento dijeron y ahora le agregaron trata de personas, que eso veremos cómo el Ministerio Público me va a demostrar a mí que yo traje a esa joven a este país, porque esa joven estando en Venezuela nunca le mandé un peso, me comuniqué con ella una sola vez porque me trató de que yo le prestara un dinero para presentarlo de que en inmigración porque se lo exigían, me negué, le dije no cuente conmigo, no entiendo cuáles son las pruebas que ellos tienen, porque yo traté en principio de ayudar a esa joven y que la dejé amanecer con un empleado mío hasta que consiguiera un apartamento alquilado, son las únicas pruebas que ellos tienen, después ¿qué te digo? ya el proceso ahora mismo estamos esperando la fase preliminar que nos notifiquen la acusación para ver de qué no acusa el Ministerio Público y acá la vanguardia en la posición de defenderme en cualquier terreno que ellos quieran. ¿Y todavía hay posibilidad de que moviéndose manos oscuras usted vaya a prisión de nuevo? ¿Realmente? Bueno, con lo que a mí se me hizo, siendo yo inocente y ellos sin prueba, déjame seis meses preso, yo no descarto nada, ahora, yo estoy seguro, yo estoy seguro que ellos no tienen una prueba, un indicio por donde a mí un tribunal me pueda condenar, de eso yo estoy seguro y eso es lo que me ha dado la tranquilidad, la tranquilidad, porque si yo supiera que yo hubiese hecho algo, pero yo tengo los medios de buscar los recursos, si no lo tengo a mano, si no lo tengo a mano, tengo los medios de buscarlo y ya yo había resuelto el problema porque el problema a mí se ha complicado porque yo no solté el dinero, porque si no ya se había resuelto, ya mi problema se había resuelto, mi problema se paró porque yo me negué a soltar dinero, porque aquí todo lo que se habla era de dinero y dinero era lo que no estaba en mi mente, en mi mente estaba defender mi honor, defender mi familia. Usted lo que no quería era soltar el dinero y que vean como que sí, un culpable que pagó dinero para que lo suelten. Y hasta por dar un ejemplo, claro, y hasta por dar un ejemplo, como se lo dije a los empleados, a los empresarios de San Pedro de Macorís, porque muchos me decían a mí, Orlando, pero para eso uno trabaja, sí, mi hermano, pero usted no puede pagar por lo que usted no ha hecho, hay que ser responsable porque hoy es conmigo, mañana puede ser contigo o con cualquiera y Dios me cogió a mí para que se marque un precedente conmigo porque yo no hice y si yo pago, yo estoy admitiendo que yo hice algo que yo no he hecho y yo prefiero coger cárcel mientras ellos me quieran tener aquí, que me tengan porque ellos me tienen aquí de una manera ya ilegal porque yo, yo fue por tres meses y me llevaron a seis con estrategia, con chicanas jurídicas como le dicen en derecho, chicanas jurídicas, ahora les vamos a soltar esta, ahora esta y les vamos a buscar este reenvío por esto. Así me mantuvieron casi siete meses preso, pero yo lo cogí tranquilo porque yo lo que pienso es en mi honor y en mi familia, yo tengo treinta y cinco años trabajando sin descansar y yo dije, no lo voy a tirar por la borda, no lo voy a tirar por la borda ahora en este momento de que se quede, de que se quede como que yo soy esa persona que quisieron pintar en esos programas en algún momento, a mí me van a ver en diferentes programas dando mi testimonio y que alguien se va a tener que nutrir de esto que a mí me pasó. Claro que sí. Esa es mi posición. Bueno, ya para culminar, primero le doy la gracia por la oportunidad de usted dar la entrevista aquí, sus declaraciones al público tan amplio que tal vez manejamos y yo sé que hay mucha gente de mi público que vio este caso porque en estos días he estado tratando de entrevistar personas que han pasado por situaciones en un pasado. Lo último que le voy a pedir, imagínese que ella la está mirando ahí. ¿Qué última palabra usted le diría? Y ahí terminamos. Imagínese que ella es esa cámara. ¿Qué usted le diría? Bueno, yo a ella le diría que siempre he pensado que ella se dejó utilizar, se dejó utilizar porque le vendieron, le vendieron un mundo que no existe porque yo sé que a ella la llevaron a eso, eso es lo que yo pienso. ¿Qué le dijeron a ella? Tú vas a estar condenada, a ti te van a condenar porque la prisión de ella puede conllevar hasta 20 años de prisión, hasta 20 años de prisión. Si tú aceptas esto que yo te estoy presentando, es un hombre que maneja dinero, le vamos a sacar dinero y te podemos librar de esos 20 años que a ti te caben porque tú hiciste un intento de asesinato, esto es un intento de homicidio lo que ella hizo, ella casi me mató. Que ya una situación que se ha ido bastante amplia, bastante lejos porque ya hay un daño que ni siquiera con ella retratarse en un programa pudiera reparar el daño que ella me ha ocasionado a mí. Pero, que yo espero y que si en algún momento de verdad en su proceso de nada me necesita y de nada yo hasta, ¿qué te digo? Porque, ¿qué interés pudiera yo tener de que ella caiga presa por 20 años y que su hijo se críe en la calle? Y ella lo sabe porque en su conciencia, en su conciencia, que si ella ve este programa en su conciencia sabe quién fue Orlando para ella, cuáles fueron las ayudas que Orlando quiso brindarle a ella en este país. En su conciencia ella sabe todas las mentiras que está hablando e incluso tanto que con el que yo la puse a vivir que era su mano derecha era el que le movía a su hijo en todo el tiempo que ella tuvo presa. Me enseñó el mensaje y lo tengo ahí donde ella le decía a él, yo sé que estoy hablando mentiras, después que pasó el programa yo sé que estoy hablando mentiras pero de qué otra forma yo puedo librarme de esa prisión que ese señor quiere que a mí me den que yo quería que ella le diera. Es la única forma que a mí me han dicho que yo puedo librarme de eso. Que recapacite y que piense bien que la mentira tienen patas cortas y no llegan lejos y no llegan lejos y para hablar mentiras uno tiene que estar bien preparado y yo creo que ella no va a tener esa capacidad para retener todas las mentiras que ella ha hablado. Y que piense bien tranquilo que yo estoy dispuesto a llevar este caso hasta las últimas consecuencias con tal de honrar de honrar quién soy mi trabajo y quién y qué significo yo ante la sociedad de San Pedro Macorí pero más ante mi familia que el daño no me lo hizo a mí se lo hizo a mi familia porque yo soy un hombre y yo siempre voy a responder a cualquier situación que se me presente es cuanto Capricornio TV chico a mi familia chico 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 Gracias por ver el video.